Dios bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, y además aquí estamos reunidos en su presencia, hemos venido a adorar y bendecir su nombre en este lugar, amén la razón y el motivo de que usted viene a este lugar es para adorar y bendecir su nombre, amén esta es una casa de reunión donde nos reunimos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo, amén voy a pedir a todos si se ponen sobre sus pies o sobre sus rodillas vamos a estar haciendo una pequeña oración para que Dios sea con nosotros en este servicio que es dirigido por los jóvenes casados, y también una noche de alabanza y de adoración a nuestro Señor, cierren sus ojos y me acompañan en una pequeña oración Dios Padre tan poderoso, gracias Señor Jesús, estamos aquí una vez más Señor, gracias Padre mío, porque tú has sido bueno y poderoso Señor, yo te pido Señor Jesús que tu presencia sea derramada Señor esta noche sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, oh Dios Padre, te pedimos oh Dios Padre por todas las necesidades Señor que traen todos mis hermanos, aquellas necesidades también que han sido supuestas Padre, que no han sido contestadas Padre, sé que tu lo harás Señor y sé que llegará el momento en que tu obrarás Padre en cada una de esas peticiones que nosotros defendamos y adenamos, oh Dios Padre porque tu eres un Dios misericordioso, porque tu eres un Dios bondadoso, eres un Dios de amor Señor, como tu no hay nadie Señor, tu nos amas tanto que es a tu Hijo unigénito Señor a morir Señor por nosotros Señor, y eso nos demuestra Señor el grande amor que tu tienes para con nosotros Señor, que siendo un pecador es un Señor, tu nos has amado y nos amarás por siempre, oh Dios Padre, te pedimos oh Dios Padre por cada uno que está aquí Señor por alguien que viene en camino, Dios Padre, guardarte a sus pasos, quita todo lo que estorba Dios Padre, que tú seas con ellos oh Dios Padre, que también se quede en casa oh Dios Padre ya sea por enfermedad o por algún otro motivo Señor, sé con ellos oh Dios Padre, también a los que nos están mirando por esos medios de comunicación, también sé con ellos oh Dios Padre que la bendición que sea derramada esta noche Señor, sea también con ellos oh Dios Padre, que tu presencia oh Señor more sobre ellos Señor, así como lo vas a hacer con cada uno de nosotros, gracias oh Dios Padre, te pedimos todo esto en tu nombre poderoso Señor Jesús, amén, aleluya, tanto eres Señor, aleluya, amén, voy a pedir si me acompañan a abrir sus escrituras en 1 Corintios 13, 13, 13, 1 Corintios 13, 13, 13, vamos a leer todo lo que es capítulo 1 Corintios 13, del 1 hasta el 13, yo voy a leer uno y ustedes me acompañan con la otra vez, dice la palabra del Señor así en 1 Corintios 13, 1, si yo hablas de lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si repartiese todos mis bienes para darte comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor De nada me sirve No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño Más cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño Y todos nos unimos en el 13 y dice Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor Puede tomar su asiento Acabamos de leer este capítulo de la primera de Corintios 13 Que habla acerca del amor El amor, verdad El verdadero amor del cual aquí Dios nos está hablando Un amor que no espera nada a cambio Que no se irrita Un amor que no se envejece Un amor que es totalmente diferente al cual nosotros conocíamos o conocemos Un amor verdadero Aquel amor del cual Dios nos mostró al mandar a su Hijo un ingénito para morir por nosotros San Juan 3.16 lo dice Un amor que cubre todo pecado ¿Quién nos puede perdonar tanta maldad, tantos pecados, sino simplemente Dios? Dios lleno de amor, de misericordia Pero Dios también es un Dios de ira También es un Dios que castiga hermanos Aunque muchos dicen, pero por qué, si es un Dios de amor, por qué así es Pero Dios trabaja de una forma que Él sabe cómo trabajar y cómo tratarnos Porque somos sus hijos Acaso usted no castiga a sus hijos cuando se portan mal ¿Verdad que sí? Así es, nuestro Padre Dios nos tiene que llamar la atención de una o de otra forma Aunque nos ama Nos ama tanto hermanos Un amor que no se puede explicar Pero aquí en 1 Corintios nos dice Ese verdadero amor del cual Dios nos habla El amor ágate Conocemos diferentes tipos de amor Pero el verdadero amor, el amor de Dios es el amor ágate Y nos invita a dar la palabra de Dios Que nos amemos los unos con nosotros Que perdonemos los unos con nosotros Que nos ayudemos los unos con nosotros Que demostremos ese amor del cual Dios quiere Que demostremos No un amor hipócrita No un amor de doble cara No un amor fingido Un amor verdadero Dios les bendiga Y así de todo el tiempo me corresponde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a tu nombre ¡Gloria a Dios! 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 En el puerto del último servicio Se me quedó algo Algo grabado En la aplicación Se me dieron O mensajes De jueves Y están en el libro En el que Son Partículo 6 Partículo 6 Y hace una pregunta ¿Con qué me presentaré Ante Jehová Y adoraré al Dios Me presentaré Me presentaré Ante él Con los holocaustos Con becerros de un año Y Se me quedó A ver Como morimos nosotros A la especialización Este libro Hablamos que todo También como de la ley Que la polémica es Pero Luego Adelante En el partículo 8 Dice Digo Un versículo 8 Dice Hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová De ti Solamente Hacer justicia Y amar Y ser cordia Y enviarte Ante tu Dios Y ¿Ven? ¿Ven? Y Verá Que Ya No es de Para hacer Los sacrificios Que antes Hacían Ahora Ya Este sacrificio Fue presentado Como De Jesús Para Para El nombre De nuestros Pecados Sí Ahora Como venimos A este lugar A ver No podemos Hacer Esos De Hacer Sacrificio Con el vocabaco ¿No? Ahora Podemos Hacer Los sacrificios ¿Verdad? Como dicen Más adelante ¿Verdad? Hacer Que damos Sacrificios De la Hacer En el interior Nos Compremos Nos Haremos No Hacer En el 20 Capítulo Pero Más Delante En el Cristo De Juan Hacer En el En el Hacer En el Pues Ha llegado El momento De Resultarnos Ante Dios De Cómo Vamos a Adorar Bien esta tarde Esta noche Ahí Ahora No hay Muchos Pero Vamos a Hacer Un Poquines Para Que Esta La Y Y Porque Yo Soy Cierro Inútil Ahí Dice La Palabra Así Dijo El Señor Jesús Cuando Usted Vayan Al 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 Amén 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 Que toda la tierra te falte, Cristo Jesús te adoramos, dejáramos tu reina consciente. Que toda la tierra te alabe, que toda la tierra te falte, Cristo Jesús te adoramos, dejáramos tu reina consciente. Que adoramos, majestad, recordamos rey, que toda la tierra te alabe a ti. Que el santo, que el santo, que el rijo, el brito, que la gloria, el color y el color, que el amor siempre es aquí. Que toda la tierra te abale, que toda la tierra te salve Cristo Jesús te adoramos, que trajamos tu reina por siempre Que toda la tierra te abale, que toda la tierra te salve Cristo Jesús te adoramos, que trajamos tu reina por siempre Que adoramos la tierra, que corona nos rey Que toda la tierra te abale, que toda la tierra te salve Cristo Jesús te adoramos, que trajamos tu reina por siempre Que toda la tierra te abale, que toda la tierra te salve Cristo Jesús te adoramos, que trajamos tu reina por siempre Que toda la tierra te salve, que toda la tierra te salve Que toda la tierra te salve, que toda la tierra te salve Cristo Jesús te adoramos, que trajamos tu reina por siempre Que adoramos la tierra, que corona nos rey Que toda la tierra te salve, que todo la tierra te salve, que toda la tierra te salve Amor, 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 am Amén. 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 Alguien. Amén. Amén. La seguridad. D all you have agreed. de nosotros. Habla el pueblo que los sacó de donde estaban de esclavitud. Y se me dio ahorita con este canto, se me dio a que el rey David fue ungido, pero no fue lo opuesto como rey. Y Dios tuvo mucho cuidado de él también. Él pasó muchas cosas en su vida y Dios cumplió el propósito de su vida hasta que llegó a ser rey. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora de humillarnos y con este canto el rey David se despojó de todo lo que pedía y se humilló ante Dios. La historia yo creo que no se la sabe mudar. Que su esposa, mi hijo, y lo miró y dijo que hasta donde había caído como su bajeza. Pero dijo el rey David que era, tenía Dios quien lanzaba. Dios había reconocido. Dios ha tenido cuidado a nosotros también. Dios ha tenido cuidado a nosotros también. Dios ha tenido cuidado a nosotros también. Con la fe que venga para el Señor Con la fe que venga para el Señor Que lo quiero vivir con amor Con la fe que venga para el Señor Como Jesús, tú eres mi vida Como Jesús, tú eres mi amor Calvaste, me amas perdida Por eso te alamos, por eso te alamos Calvaste, me amas perdida Por eso te alamos, por eso te alamos Con la fe que venga para el Señor Con la fe que venga para el Señor Que lo quiero vivir con amor Con la fe que venga para el Señor Con la fe que venga para el Señor Con la fe que venga para el Señor Que lo quiero vivir con amor Con la fe que venga para el Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Calvaste, me amas perdida Por eso te alamos, por eso te alamos Con la fe que venga para el Señor 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 Que lo quiero vivir con amor Con la fe que venga para el Señor ¡Gracias! 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 ¿Quién puede romper las maneras? Gracias, maravilloso. Salve a Cristo, ¿eh? Amén. ¡Adiós! Salve a Cristo, ¿eh? Salve a Cristo, ¿eh? Salve a Cristo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar gracias a los que nos están mirando por sus medios y seguirlos, amén. Y Dios los bendiga a los que nos están mirando y esperamos mirarlos en jueves. Dios los bendiga.